Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿sabes cuáles son las características que las mujeres buscan en los hombres? Bueno, pues esta pregunta siempre carecerá de una respuesta. Cada persona es única y sus circunstancias influyen en sus preferencias. ¿Existen rasgos generales que hagan a un hombre más atractivo a los ojos de una mujer? La única manera de descubrirlo es preguntar a diversas mujeres y analizar las conclusiones de ese estudio de campo. Eso es precisamente lo que la página web Best Life Online y la Opinion Search Corporation de New Jersey han hecho al llevar a cabo un estudio para comprender qué hace a un hombre atractivo. Este estudio aborda aspectos como la personalidad, el físico, el carácter y las habilidades necesarias. Más de mil mujeres de entre 21 y 54 años participaron en el estudio. La primera sorpresa fue que la atracción física no es el factor predominante, sino más bien un atributo adicional. Solo el 13% de las mujeres encuestadas mencionó la musculatura como algo atractivo, mientras que un 66% afirmó que valora la integridad moral. Entonces, ¿qué es lo que buscan las mujeres? Al parecer, están interesadas en hombres en los que puedan confiar, que sean divertidos y elegantes. Pero para determinar si eres el hombre perfecto y si tus experiencias amorosas fallidas son simplemente una posibilidad aleatoria, toma nota de lo siguiente. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Independencia económica La independencia económica es una cualidad que las mujeres aprecian en los hombres. En una relación, es esencial que ambos contribuyan económicamente y compartan las responsabilidades financieras. No implica que un hombre deba poseer una riqueza exorbitante, sino más bien que tenga la capacidad de aportar al hogar y cubrir sus propios gastos de manera autónoma. Resulta desfavorable para una relación que una persona dependa económicamente de otros. Por ejemplo, un hombre que tenga una casa gracias a la ayuda de sus padres podría proyectar la imagen de ser cómodo, conformista y carente de aspiraciones personales. Estas características no son deseables en una relación seria desde la perspectiva de una mujer. En cambio, se busca un compañero que demuestre iniciativa y estabilidad financiera para construir juntos un futuro sólido. 2. Higiene personal El cuidado personal es otra característica que atrae a las mujeres cuando se trata de los hombres. Aunque pueda parecer evidente, en ocasiones se pasa por alto. Más allá de vestir con estilo y cuidar la apariencia, resulta esencial mantener una higiene impecable y despedir un aroma fresco y limpio. Nunca se sabe cuándo un hombre podría encontrarse con alguien especial, por lo que es crucial incorporar esta práctica como parte de la rutina diaria, como una expresión constante de autenticidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Es fundamental que los hombres no solo se aseen regularmente, sino que también utilicen productos de calidad y exploren perfumes que sean del agrado de las mujeres. Mantener una variedad de fragancias en el baño puede ser una excelente manera de elegir la que mejor se adapte a cada ocasión. Y por supuesto, no olvidemos cultivar un estilo propio que refleje la estética masculina con frescura, originalidad y confianza. 3. Positividad Fomentar una mentalidad positiva se revela como un atributo fundamental en la atracción que las mujeres sienten hacia los hombres. Un individuo sumido en la negatividad tiende a atraer energías adversas, algo que resulta poco atractivo para la mayoría. La positividad no se trata exclusivamente de mantener una felicidad constante, sino de adoptar una actitud optimista ante la vida y sus desafíos. Implica la capacidad de buscar soluciones en momentos difíciles y de ver el vaso medio lleno incluso en circunstancias adversas. Este enfoque positivo no solo es atractivo en el contexto de la búsqueda de pareja, sino que se revela como un factor crucial en cualquier interacción social. La energía positiva no solo impulsa el bienestar individual, sino que también contribuye significativamente a cultivar relaciones saludables y duraderas. En una relación, una mentalidad positiva puede ser la clave para superar obstáculos y fortalecer los vínculos. Una persona que enfrenta los desafíos con optimismo y describe su día de manera positiva, no solo eleva el ánimo general, sino que también agrega un componente refrescante y revitalizante a la dinámica de pareja. 4. Personalidad La presencia de una personalidad encantadora es un elemento que ejerce un profundo atractivo en las mujeres. Sin embargo, no todos los hombres poseen de manera innata una personalidad que resulte atractiva para ellas. Por tanto, es esencial que un hombre se comprometa a perfeccionar su lenguaje corporal y a comprender las sutilezas del lenguaje no verbal con las mujeres. Esta habilidad le permitirá interpretar sus mensajes incluso cuando las palabras no estén presentes, creando así una conexión más profunda y auténtica. Además, la asertividad en el comportamiento también desempeña un papel crucial. Las mujeres valoran la coherencia y la firmeza en la conducta de un hombre. Si bien la confianza en uno mismo y la creencia en sus decisiones son un buen punto de partida, es esencial que sea asertivo al expresar sus ideas y pensamientos de manera clara y resuelta. Aunque pueda parecer un desafío, es imperativo para las mujeres que un hombre tenga la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y mostrar empatía. La combinación de empatía y asertividad no solo agrega atractivo a la personalidad de un hombre, sino que también fortalece las conexiones emocionales en una relación. La sociabilidad en un hombre puede añadir un atractivo adicional a su personalidad, influenciando positivamente en la forma en que se relaciona con el mundo y construye conexiones interpersonales. Este atributo es valorado por varias razones que se entrelazan con la dinámica de las relaciones humanas y el tejido social. La capacidad de un hombre para ser sociable implica no solo la disposición de interactuar con otros, sino también la habilidad de hacerlo de manera efectiva. La sociabilidad está vinculada a la empatía, la escucha activa y la comunicación fluida, aspectos que facilitan la creación de relaciones más profundas y significativas, inclusive en el contexto romántico. La red de relaciones de un hombre sociable tiende a ser más amplia, ofreciéndole no solo un mayor respaldo emocional y mental, sino también la oportunidad de compartir diversas experiencias con amigos, familiares y comunidades. Esta versatilidad en las conexiones sociales puede ser atractiva, ya que demuestra una disposición para adaptarse a una variedad de entornos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!